A preciados hermanos, es un placer, una bendición contar con vosotros en esta preciosa transmisión a través de esta plataforma de la página de la Unión Hondureña. Es para mí una bendición y un honor poder estar delante de vosotros para considerar en esta importante ocasión otro de los mensajes de la Palabra de Dios que en esta ocasión vamos a tener el privilegio a través de la influencia del Espíritu Santo considerar para seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que tome la Palabra de Dios en sus manos y que juntos podamos leer el versículo que será la introducción del mensaje que en esta ocasión vamos a analizar a la luz de la santa y divina Palabra de Dios y lo haremos leyendo en el libro de Romanos capítulo 5, el verso número 1. La Palabra del Señor dice en este precioso versículo lo siguiente Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. En meditación de este precioso versículo quiero invitarle que podamos orar para rogar al Señor su santo espíritu para la comprensión de su santa palabra. Oremos Querido Padre, una vez más ante su presencia y ante la presencia de tu iglesia virtual nos encontramos aquí para poder analizar lo que tú has preparado para nosotros que tengamos la oportunidad a través de tu espíritu comprender el mensaje que tú quieres darnos a fin de fortalecernos en este proceso precioso de la salvación en el cual tú estás completamente integrado en las 24 horas, en los 365 días del año a fin de motivarnos para que podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de tu santo Hijo entendiendo que a través de tu palabra podemos nosotros ser estimulados para seguir avanzando en nuestra preparación por lo tanto bendice tu palabra, bendice nuestras mentes, nuestros corazones, prepáralos para poder recibir este precioso mensaje en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén Muy bien, vamos a analizar nuestro mensaje de esta ocasión que lleva por título La Justificación El mensaje que vamos a tratar hermanos en esta ocasión es de mucha importancia posiblemente sea el mensaje que abra un abanico de bendiciones que vendrán a la vida de todos nosotros si lo tomamos muy en cuenta, si lo disfrutamos y nosotros nos involucramos completamente en él Bien, el tema de la justificación vale la pena dar una definición que nos proporciona el diccionario de la Microsoft en carta y dice así Justificación es probanza que se hace de la inocencia o bondad de una persona y vea usted el interesante concepto también que se vierte de esa misma fuente de un acto o de una cosa o sea es una probanza de la inocencia de una persona de un acto o de una cosa y dice santificación del hombre por la gracia y la fe con la cual se hace justo me gusta realmente este concepto porque está en pleno acuerdo a lo que en esta ocasión nos ocupa vamos a hablar de la definición bíblica que nos proporciona las escrituras en Romanos 3 en el versículo 24 encontramos el siguiente la siguiente declaración justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús de todos los hombres que hay en la Biblia que escribieron y hablaron acerca del tema de la salvación creo sin temor a equivocarme el apóstol San Pablo es el hombre que tiene en todas sus cartas al dedillo por así decirlo a flor de labios el mensaje de la justificación y nos proporciona amplia información en relación a la definición en ese asunto de la justificación él dice que nosotros somos justificados gratuitamente por su gracia aquí está concatenado dos conceptos que no se pueden separar el asunto de la justificación y el asunto de la gracia están íntimamente relacionados para darnos un concepto de lo que es justificación la salvación que viene por medio de la gracia es un don inmerecido para cada uno de nosotros pero la justificación que recibimos también por su gracia dice que se hace mediante la redención la palabra redención quiere decir redimir quiere decir perdonar que se hace a través de Jesús el Cristo y exactamente eso es lo que quiere decir la Biblia cuando nos dice que somos justificados gratuitamente por su gracia que somos perdonados gratuitamente por su gracia eso es lo que quiere decir justificación que es lo opuesto a la condenación o sea justificación es perdón justificación es justificación en pocas palabras son la misma cosa Efesios capítulo 1 versículo 7 dice en el cual tenemos redención por su sangre la remisión de pecados por la riqueza de su gracia creo hermanos que con estos dos versículos estamos plenamente convencidos que la justificación es el perdón de nuestros pecados que se nos ofrece a nosotros de manera gratuita esta es una gran noticia para todos nosotros particularmente yo creo que es la noticia más grande que nosotros podemos recibir después de saber de que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario desde ese lugar se desprende este concepto dice que nosotros tenemos redención por su sangre ¿por qué? porque a través de su sangre dice que nuestros pecados son remitidos o sea son perdonados por la riqueza de su gracia ¿cuándo es que una persona recibe gratuitamente la justificación o sea el perdón? cuando un pecador es perdonado en el preciso momento que acepta Jesús por la fe entonces esa persona de acuerdo a los versículos que estamos leyendo es completamente perdonada no es que Dios perdona cierta parte de la vida de esa persona dice en el libro de los hechos capítulo 17 que Dios habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia ahora demanda a los hombres que se arrepientan es decir que Dios cuando decide perdonar en pocas palabras perdone perdona de manera completa cuando la persona se le perdonan sus pecados en pocas palabras se le atribuye la justicia de Cristo y no debe dudar más de la gracia perdonadora de Dios en base a esto resulta una interesante interrogante se siente usted perdonado cuando usted recibió la justificación si en su experiencia no ha sentido el toque del perdón en esta importante ocasión esperamos que a través del Espíritu Santo comprendamos que una persona puede ser perdonada puede ser justificada exactamente en el mismo acto de aceptar a Jesús como su dueño y su Señor cuando usted hace esa profesión por la fe entonces no debe dudar más de la gracia perdonadora de Dios usted ha sido perdonado se le ha atribuido la justicia perfecta de Jesús y en el cielo usted mi hermano no aparece más como un pecador sino como una persona que se le ha atribuido el manto inmaculado de la justicia de Jesús ahora en el desarrollo del mensaje entenderemos por medio de que nos damos cuenta de que nosotros somos pecadores y que urgimos por ende de la necesidad de la justificación en el libro de romanos capítulo 3 versículo 20 dice el apóstol pablo que por las obras de la ley mire que interesante la por las obras de la ley ninguna carne o sea ninguna persona en este planeta será justificada delante de Dios porque la ley porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado en pocas palabras hermanos podemos decir que la ley no tiene efectos salvíficos para nadie la ley no salva a ninguna persona pues no la salvación no es por obra la justificación no se recibe porque usted sea bueno realmente usted recibe la justificación que es perdón porque usted se ha dado cuenta de que la ley lo marca o lo declara usted como pecador esa es la función de la ley pablo lo explica en romano 7 7 y dice así que pues diremos la ley es pecado de ninguna manera pero yo dice en su experiencia dice pablo no conocí el pecado sino por la ley y tampoco conociera la codicia si la ley no dijera como no codiciarás cuando saulo se convirtió a pablo en su experiencia pasada el acto de llevar a los cristianos para ser sentenciados y previamente arrastrados por el mismo a través de sus colaboradores él consideraba que tales actos no eran malos delante de dios él se creía justo delante de los ojos del señor por qué razón porque desconocía el verdadero significado o la verdadera función que ejerce la ley en circunstancias específicas en relación a la persona o sea en relación a nosotros como seres humanos pablo dice yo no hubiese conocido la codicia si la ley no dijera que no codiciarás en el décimo mandamiento dice claramente que no debemos nosotros codiciar en pocas palabras en gálatas capítulo 3 en el versículo 24 pablo dice de la manera que la ley o sea la ley de los 10 mandamientos ha sido nuestro guía o nuestro hallo nuestro tutor para llevarnos a cristo a fin de que fuésemos dice perdonados o sea justificados por la fe a través del conocimiento de la ley nosotros tenemos la oportunidad de darnos cuenta cuál es nuestra naturaleza nuestra condición delante de Dios dice que nosotros realmente somos pecadores la ley el efecto de ella o sea el objetivo de la ley según romano 10 4 dice porque la finalidad o sea el objetivo de la ley es llevarnos a cristo para justificar a todo aquel que cree cuando se escucha en los en los santuarios en los desde los púlpitos la idea aberrada de que la ley no existe está en juego el peligro de que usted no sea perdonado porque el perdón está estrecha estrechamente relacionado con la ley si la ley no existiera no hubieran pecadores si la ley no existiera no acusaría a nadie de pecador no existiera necesidad de perdón pues no hay no hubiese pecado pero la ley está diciendo que ella cumple una función específica es primer lugar darnos a conocer nuestro problema segundo es guiarnos a cristo para que nosotros seamos justificados sólo cuando usted sabe que necesita de ayuda espiritual en relación a su condición delante de los ojos de Dios que es pecadora usted entonces necesitará de un salvador como la persona que está enferma cuando una persona por ejemplo es alcohólica y no acepta que su alcoholismo es una enfermedad pues el alcohólico no va a poder recibir el beneficio de un medicamento porque él no se considera enfermo cuando usted no se considera pecador no se considera que está enfermo entonces no necesitará de perdón pero el instrumento que Dios utiliza es la ley que la ley realmente es como un espejo si una persona sucia se mira al espejo el espejo le dirá claramente que está sucio o sea el espejo no limpia la suciedad solamente dice usted está sucio simplemente el espejo nos dice que para poder limpiar nuestra suciedad hay que utilizar agua y jabón en este sentido la ley de Dios nos conduce dice Romano 10 4 la finalidad de la ley es llevarnos a Cristo cuando usted se ve en la ley de Dios como un espejo y practica por así decirlo la mentira el robo el adulterio practica la idolatría practica el asunto de levantar falso testimonio practica el hecho de no guardar el sábado como día del Señor la ley le dice usted es pecador necesita con urgencia la necesidad de la justificación cuando nosotros vamos después de saber de que somos pecadores a Jesús entonces podemos iniciar a recibir el beneficio de la justificación o del perdón explicado de otra manera Isaías capítulo 1 versículo número 18 el Señor dice así venid luego dice Jehová y estemos a cuenta vea usted que en este asunto de la salvación hay una acción predominante en el asunto de la salvación y es los actos que nosotros individualmente debemos hacer es decir que en el asunto de la salvación hay acciones personales hay acciones que solamente nosotros debemos dar esos pasos solamente usted debe darlo si usted no da ese paso no podrá recibir si usted no da el paso de conocer la voluntad de Dios a través de sus mandamientos entonces usted no podrá recibir el beneficio que vamos a leer en este momento el Señor dice venid luego y estemos a cuenta que quiere decir esto que ante los ojos de Dios nosotros tenemos una tremenda cuenta que no puede ser borrada no puede ser perdonada porque nosotros no podemos presentar ningún crédito no tenemos absolutamente nada humanamente hablando para ponernos a cuenta con el Señor y decirle borra mis pecados porque yo te ofrezco esto no él dice si vuestros pecados fueron como la grana entonces dices como la nieve serán emblanquecidos si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana la condición en la cual usted se encuentre ya sea como el como el asunto del carmesí ya sea como el asunto de de la grana no sé cuál sea su condición el asunto es que si cualquiera de estas condiciones Dios dice venir luego él dice si usted va entonces usted podrá recibir gratuitamente el beneficio del perdón para los que tienen una condición como la grana o sea como algo oscuro algo negro el señor dice que va a cambiar esa situación emblanqueciéndola si fueran rojos como el carmesí dice que vendrán a ser como blanca lana para mí hermanos esta es una preciosa noticia en los versículos arriba decía que nosotros somos justificados gratuitamente el señor dice que para recibir el perdón nos hace el llamado venir luego y estemos a cuenta si usted hace ese humilde acto apreciado hermano y amigo que me escucha de ir al señor consciente de su condición espiritual pecadora manchada su vida entonces el señor le permitirá recibir el perdón en el mismo acto no es una situación que dura un día dos días una semana un mes para que dios lo perdone a usted solamente es en un momento espiritualmente hablando en un abrir y cerrar de ojo mediante la fe usted puede recibir el perdón de sus pecados la inspiración nos ofrece una explicación y dice de la siguiente manera jesús dice el padre no considera vuestro carácter deficiente vea que bonito sino que os ve revestido de mi perfección cuando usted fue y vino luego ante el señor en pocas palabras el padre no nos ve a nosotros en nuestro carácter deficiente inmediatamente lo que dios ve nos ve revestidos de la perfección del señor jesús la ley es perfecta santa justa y buena cristo es perfecto santo justo y bueno entonces todos los elementos de jesús se le ofrecen a usted para que usted pueda saldar su deuda frente a la ley que es santa justa y buena por lo tanto el carácter de cristo toma el lugar del del vuestro y vosotros sois aceptados por dios como que si nunca hubieses cometido un tan solo pecado no le parece mi hermano que esta es una gran noticia si lo es porque cuando recibimos gratuitamente el perdón de nuestros pecados en el preciso momento que nos arrepentimos resulta que ante los ojos del cielo ante los ojos santos y puros del señor somos presentados conforme a su misericordia y gratuitamente como que si nunca hubiésemos sido pecadores a esto se le llama justificación gratuita perdón en pocas palabras delante de dios usted ya no aparece como condenado usted no aparece ya como una deuda usted aparece que ha sido perdonado que usted ha cancelado la deuda no por virtud suya sino por la por los méritos inmaculados del señor jesús y en pocas palabras cuando somos purificados o somos justificados y jesús este nos limpia ahora miramos los mandamientos y ya la ley no nos condena más porque 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 él ha pagado el precio de la desobediencia con sus méritos puros santos y justos entonces nosotros ya no aparecemos delante de los ojos del señor delante de la ley de dios como condenados pues la ley de dios solamente puede condenar aquel que no ha decidido entregarse a los pies del señor para recibir el don del perdón el don de la justificación realmente mis hermanos que espera dios de aquellos que han sido justificados o sea o han sido perdonados vamos a ver entonces cuál será la conducta de las personas que realmente ya han recibido el perdón de sus pecados romanos capítulo 12 versículo número 1 por tanto su ruego hermanos por las misericordias de dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo antes no podíamos cuando estábamos manchados por el pecado no podíamos ahora que hemos sido perdonados pablo dice ruego hermanos que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y mire como dice el versículo santo agradable a dios que vuestro culto racional vea que interesante nosotros no podíamos antes presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo porque éramos una podrida llaga sin el perdón del señor ahora si podemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a dios que vuestro culto racional es decir antes nosotros éramos personas irracionales ahora somos personas racionales que entendemos la forma en como dios trata con nuestros casos la justicia inmaculada el manto de la justicia de jesús nos permite presentar un sacrificio vivo es decir que sus actos sus acciones sus pensamientos sus proyectos de aquí en adelante después de recibir el perdón son acciones santas son acciones agradables son acciones que suben ante el cielo como un culto racional como una ofrenda agradable y le permitirá cumplir lo que dice el verso número 2 de romanos 12 no os conforméis a este siglo a este mundo más transformados por la renovación de la mente para que comprobéis cual sea la buena voluntad de dios agradable y perfecta vea usted todos los elementos que se reúnen cuando una persona ha recibido el perdón de sus pecados cuando una persona ha sido justificada ya no siente la necesidad de medirse con este mundo ya no siente la necesidad de tener una comparación con este mundo pues este mundo no aplica ningún concepto para medir nuestra capacidad para ser salvos o para ser perdonados inmediatamente sabemos que ya no pertenecemos a este mundo Cristo dijo oh padre te ruego que los guarde del mal que no nos quites de este mundo pero que los guarde del mal quiere decir que nosotros podemos estar en el mundo pero ya no ser del mundo porque porque ahora le pertenecemos somos de Dios le pertenecemos única y exclusivamente a Él porque hemos sido perdonados hemos sido transformados y sentimos la necesidad de ser transformados en un proceso de gloria en gloria de nuestra mente para que sigamos comprobando cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta todo cambia hermanos para nosotros ahora la voluntad de Dios es agradable es algo perfecto es como la miel que destila del panal todo lo contrario de lo que éramos antes ahora nos agrada es espontáneo el acto de la obediencia que ir a los cultos de miércoles ir a los cultos de viernes de domingo los sábados resulta una delicia para nosotros son manifestaciones claras vívida de una persona que ha sido perdonada y justificada en pocas palabras hermanos ningún hombre puede cubrir su alma con las vestiduras de la justicia sin la justicia de Cristo mientras una persona practique los pecados conocidos y descuide sus deberes conocidos no podrá cubrir su alma con las vestiduras de la justicia de Cristo recuerde es importante dar evidencia la evidencia es que usted ya no practica pecados conocidos no descuida sus deberes conocidos por lo tanto está viviendo una vida de transformación porque Dios requiere la total sujeción del corazón para que el hombre retenga la justificación debe hacer una continua obediencia a través de una fe activa y viva que trabaje por amor y purifique el alma realmente las personas que han recibido el perdón dan evidencias como las que dieron los apóstoles particularmente como las que dio el apóstol San Pablo después de haber sido perdonado ahora vemos un hombre que mantiene una conducta de obediencia mediante una fe viva y activa una persona perdonada es una persona con altos conceptos de devoción desea cantar desea obedecer desea orar mantiene una conducta de contacto con el Señor Jesús porque sabe que solamente así podrá ir desarrollando mayor convicción estará manifestando una conducta de agradecimiento en obediencia a la palabra de Dios recordando que todas las personas así llamadas creyentes profesos se les conoce específicamente por sus frutos Cristo dijo en el libro de San Mateo 17 17 al 21 así que todo buen árbol que fruto da da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos no puede el árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos dice los conoceréis no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en el cielo en pocas palabras hermanos cuando una persona ha recibido el perdón de sus pecados los frutos que él da son frutos naturales son frutos sabrosos las mismas personas que están alrededor dicen fulano de tal era esta persona ahora es otra persona la misma persona disfruta del efecto que Dios ha producido en su vida ya no es una mera profesión sino que es una conducta de obediencia cada día en relación a la voluntad del señor en pocas palabras hermanos la justificación se manifiesta cuando una persona se ha vestido del nuevo hombre según Dios según la justicia en santidad y verdad el apóstol Pablo dice que las evidencias de una persona perdonada son las siguientes Efesios capítulo 4 versos 24 en adelante por lo cual desechando la mentira airaos pero no pequéis vea usted no se ponga el sol sobre vuestro enojo no deis lugar al diablo y observamos otras acciones el que hurtaba no hurta más sino trabaje ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes y termina diciendo y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuite dice sellados para el día de la redención que quiere decir hermano que una persona perdonada que ha sido transformada y se le ha colocado el manto de justicia está preparado para obedecer la demanda de la ley de tal manera que sus acciones serán dirigidas y estimuladas y desarrolladas por la grata fragancia de los méritos inmaculados de Jesús a favor de esa persona por lo tanto todo aquello que antes no podía practicar sin el perdón de Jesús ahora está completamente habilitado para poder obedecer para poder ser transformado en un nuevo hombre es decir hermanos que el acto de la justificación imputada es nuestro derecho al cielo desde el momento que una persona recibe por la fe el perdón está ante los ojos de Dios perdonado y si una persona por así decirlo muriese perdonado y con Jesús estrechamente relacionado alcanzaría la salvación sin lugar a duda mis hermanos por lo tanto es necesario permanecer en Jesús que es la mayor evidencia de que hemos sido justificados recordando las palabras de Gálatas 2.20 en conclusión de nuestro mensaje de la justificación con Cristo estoy juntamente crucificado o colgado en el madero ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por fe del Hijo del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí así que su lugar mi hermano después de haber sido perdonado estará a la a la a la par de la cruz usted deseará estar con Jesús crucificado y decir ya no vivo yo más vivo Cristo en vive Cristo en mí lo que ahora pienso vivir en la carne lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí mi hermano amas tú lo suficiente a Jesús como para obedecerle recuerda él te amó tanto que murió por ti para perdonarte para justificarte y para declararte delante del Padre como que si tú nunca hubieses pecado por lo tanto rinde tu corazón al Señor y en esta ocasión tú recibirás el perdón de tus pecados la justificación y tendrás el derecho para el cielo que el Señor nos bendiga y nos ayude en la meditación de su santa palabra vamos a terminar agradeciendo al Señor por el mensaje de la justificación de rodillas agradecidos porque él nos ha perdonado vamos a orar para concluir esta importante presentación querido Padre que estás en los cielos alabado y glorificado es tu nombre gracias oh Señor porque de manera misericordiosa y de forma gratuita tú nos has concedido obsequiado el privilegio de ser justificados de ser perdonados inmerecidamente sabemos que nosotros no somos dignos de tal bendición pero te agradecemos porque a través del conocimiento de tu palabra de tu ley sabemos que somos pecadores indignos manchados por el pecado y no podemos presentar nada absolutamente nada para recibir el perdón más que aceptar el sacrificio precioso el sacrificio inmaculado que Cristo realizó en la cruz a favor de nosotros pues estando en la cruz él oró por nosotros diciendo Padre perdónalos porque no saben lo que hace oh Padre venimos cual ignorantes delante de ti venimos deseosos a pedirte que nos perdones y que tomes nuestro caso y nos ayudes para poder manifestar una conducta de obediencia que es una demostración o una prueba de que tu santo espíritu vive en nosotros para mantener la preciosa justicia de Jesús a nuestro favor gracias oh Señor por morir por nosotros y por concedernos la justificación el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús te lo agradecemos amén y amén bien gracias a todos por vuestra atención que la paz del Señor bendiga a cada uno de vosotros en vuestros hogares que el Señor nos bendiga a todos amén